¿Cuánto daremos alguna noticia de algo que ya hizo Constanza, pese a su juventud? ¿Cuál es la última imagen si mueve una nana en el quirófano? Yo me hice un video con mi hija dos horas antes, un día antes de entrar al quirófano. Estaba dejando de respirar y mi hija y Constanza la acompañaron con música. Acaba de ser el tercer aniversario de la pérdida de la actriz Edith González. Debido a esto, acompañada de su tío, su hija Constanza, fue al cementerio a visitar la tumba de su madre para poder cantarle unas canciones acompañada de la guitarra que traía en mano. Recordemos que el tío de Constanza es su tutor hasta que la joven cumpla la mayoría de edad, o sea los 18 años. Estas imágenes fueron registradas por el programa Despierta América. De lejos y con mucho respeto, captaron a la hija de Edith González con la guitarra, frente a la tumba de su madre, interpretando algunas melodías. A su salida, Víctor Manuel González, hermano de Edith, concedió unas palabras a las reporteras. Constanza, por su parte, entró al auto y no dijo absolutamente nada más que gracias. Ahora que ya sea mayor de edad, les vamos a dar la noticia. Pero si es, la idea es... Al momento de que Edith González partió de este mundo, Víctor Manuel, su hermano, se convirtió en el tutor de Constanza. La periodista le preguntó al tío de Cons, ¿qué canciones le había interpretado la joven a su mamá? A quien, por cierto, se le ve gran faceta como artista. Justamente como lo fue la gran Edith González. Pero se ve que Constanza está inclinada más hacia la música. Muy preocupada, Constanza, del respeto de género, preocupada de la cuestión de cáncer de ovario. Víctor Manuel platicó que la artisteada está en las venas de Constanza, que está en sus genes. Por eso también le cantó unas canciones que le gustaban a Edith y otras que le gustan más a ella. A tres años de la pérdida de esta gran actriz, el programa Despierta América, le preguntó acerca de la fundación en honor a la actriz, una fundación por la cual Edith González trabajó en los últimos años de su vida. Todavía no lo podemos afirmar ni... ¿Qué va a elegir? Víctor Manuel únicamente dijo que están terminando de ver algunos detalles y esperando a que Constanza sea mayor de edad. Esto porque quieren evitar que alguien esté atrás o adelante de Constanza tomando las decisiones. Además se comentó que Constanza quiere hacer énfasis en algunos temas sociales y trabajar de la mano con algunos expertos en el tema. Recordemos que en el 2016 tristemente Edith González fue diagnosticada con carcinoma ceroso papilar. Este se encontraba en su fase terminal, en la fase 4, durante tres años y teniendo como frase que esta enfermedad terminal no iba a poder con ella. La actriz agotó todos los recursos posibles para poder seguir viviendo. Sin embargo, el 13 de junio del 2019, a los 54 años de edad, en un hospital, Edith González partía de este mundo. Ella dejó a Constanza con su esposo Lorenzo Lazo, quien ya rehizo su vida, pero al final de cuentas, legalmente, el hermano de Edith se convirtió en su tutor. Y es que recordemos que Constanza es hija del político y senador mexicano Santiago Krill. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.